¡Beli, Beto! ¡Yujuy! Muy temprano en la mañana, timbra su despertador Se levanta de su cama, rápido y de buen humor Porque si temprano yo me acuesto en mi colchón Me pongo contento cuando llegue la luna y el sol Si toca comer verduras, sabemos que ahí estará Sin dejar nada en su plato, todo se lo acabará Porque yo te pienso para muy fuerte crecer Es muy importante, alimentarte miel Pepo, dime cómo le haces, quiero ser como tú Todos los niños del mundo deben ser como tú Pepo, dime cómo le haces, quiero ser como tú Todos los niños del mundo deben ser como tú Y ser un niño bueno como siempre lo haces tú A la hora de su baño, él se llena de emoción Se talla por todos lados, le gusta el agua y jabón Porque yo sé bien que muy limpio tengo que estar Para que mis Pepo Libres me puedan abrazar Cuando Pepo va a la escuela, aprender ya a estudiar Le hace caso a su maestra y un abrazo ella le da Si educado importante un día quiero ser En la escuela siempre debo de portarme bien Pepo, dime cómo le haces, quiero ser como tú Como Pepo Todos los niños del mundo deben ser como tú Como Pepo Pepo, dime cómo le haces, quiero ser como tú Como Pepo Todos los niños del mundo deben ser como tú Como Pepo Y ser un niño bueno como siempre lo haces tú Como Pepo Pepo, dime cómo le haces, quiero ser como tú Como Pepo Todos los niños del mundo deben ser como tú Como Pepo Pepo, dime cómo le haces, quiero ser como tú Como Pepo Todos los niños del mundo deben ser como tú Como Pepo Y ser un niño bueno como siempre lo haces tú. Y ser un niño bueno como siempre lo haces tú.